de la Universidad de El Salvador. El Salvador general de este programa que algunos catalogan como que ha venido a ampliar la cobertura de la población que quiere estudiar en la Universidad de El Salvador. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con la audiencia de UTV el programa Proyecto Académico Especial Universidad en Línea y Educación a Distancia. Año con año la Universidad de El Salvador es la predilecta entre los estudiantes que salen sobre todo de los centros escolares públicos para continuar con su nivel académico superior. Y también se habla mucho de la demanda que tiene por supuesto esta universidad que muchos catalogan como que no logra dar abasto para suplir toda la demanda que hay. ¿Cómo han estado las, para iniciar la entrevista hablando de cómo se comporta el flujo de estudiantes que ingresaron este año? Y para luego hacer un comparativo precisamente con los que ya están inscritos en la Universidad de El Salvador. Bueno, en efecto la universidad cada año tiene una demanda de cerca de 25 mil estudiantes, que es una demanda fuerte comparado a la cantidad de cerca de 90 mil bachilleres que se gradúan anualmente. De esos 25 mil al proyecto Universidad en Línea y Educación a Distancia aplicaron el ingreso 2017 cerca de 2 mil 500, estaríamos hablando de un 10%. Se explica el bajo, digamos, yo diría, aunque razonable, pero baja demanda por la poca difusión que ha tenido el modelo. Pero esperamos que en los años subsiguientes este porcentaje de estudiantes que aplican en su proceso de ingreso a las carreras de la Universidad de Línea y Educación a Distancia aumente de manera importante. ¿Cuáles son las disponibilidades de carreras que están teniendo los estudiantes a las que pueden accesar y la modalidad, digamos, en la que se están formando estos futuros profesionales? Para el ingreso 2018, que está abierto el proceso y finaliza el 30 de septiembre para poder comprar o pagar los derechos para someterse al proceso de ingreso, se están ofreciendo ocho carreras. Estas ocho carreras están divididas, digamos, internamente hemos llamado dos programas, unos programas de, hay cuatro carreras en el programa de educación a distancia y cuatro carreras en lo que llamamos en línea. En realidad van a ser programas mixtos, ¿no? Lo que quiere decir que van a ser uso de encuentros presenciales con un uso intensivo de la plataforma para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las carreras son las siguientes. En la Facultad de Ciencias Económicas tenemos la Licenciatura en Mercadeo Internacional, que es una de las carreras bastante demandadas. En la Facultad de Ciencias y Humanidades tenemos la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés. En la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas tenemos tres carreras, Licenciatura en Informática Educativa, Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Luego en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura tenemos dos carreras más. Tenemos la Ingeniería en Sistemas Informáticos y la Ingeniería Industrial. Y finalmente la nueva carrera en la Facultad de Ciencias Agronómicas es la Ingeniería Agroindustrial. Esa es la oferta que tenemos para el ingreso 2018. Sin duda, además de centralizar los servicios que ya hay en las sedes de la Universidad de El Salvador, buscan acercar una educación superior al estudiante que no tiene tiempo en esos días de hacer de manera presencial. Sobre todo porque mucho se cuestiona que los horarios de la Universidad de El Salvador no son tan accesibles para personas que laboran, que quieren llevar a la par sus estudios superiores. Yo digo que el proyecto se justifica con eso que usted señala y a la vez hay un reconocimiento, es un reconocimiento desde el Estado, desde el gobierno a esa marginación, a esa exclusión que ha tenido la educación superior pública. Entonces es una forma de reconocer el valor que tiene para una sociedad la educación superior pública y la necesidad de acercar amplios sectores del país a que cursen estudios de educación superior. De preferencia los que por alguna razón tuvieron que abandonar sus estudios y los dejaron a medias. Aquellos que por razones su condición socioeconómica no les permite desplazarse a las cabeceras departamentales donde hay campus de la Universidad de El Salvador. Y entonces esto abre la posibilidad de llevar a ciertas sedes en los departamentos, acercarnos a la universidad a estos sectores. El problema no es fácil, porque aún acercando las sedes a los departamentos, el traslado de muchos de nuestros estudiantes hacia la sede en los departamentos se ve limitado por las restricciones de orden laboral y socioeconómico en que viven buena parte de nuestros estudiantes, que se caractericen como usted lo ha planteado. Sí, sobre todo porque generalmente cuando se habla de la Universidad de El Salvador, algunos dicen, bueno, los años de estudio a veces incrementan porque no hay, digamos, ciclos intermedios, sobre todo también porque a algunos incluso les toca cambiarse de carrera o cambiarse de universidad a media carrera porque les toca trabajar, ¿no? Y de alguna manera esto, aunque se hacen, se ve la necesidad de hacer uso de otra plataforma, que ya sería el internet, que cuenten con una plataforma de internet para poder accesar a una universidad en línea, tenemos, vemos ya que una buena cantidad ha aplicado. ¿Cuál es el proceso? ¿Es igual al estudiante que quiere ingresar a la Universidad de El Salvador que aplica y va al examen de selección? En efecto, el proceso es el mismo, es idéntico al proceso de ingreso, ¿no? Se tienen que seguir los mismos, los mismos pasos. Se hace un examen, digamos, ligeramente diferente, pensando en estas características de esta población, pero el proceso es el mismo y se hace simultáneamente, ¿no? De hecho, ahora en el sistema ya está integrada las carreras de educación en línea y a distancia como que fuera cualquier otra, ¿no? O sea, que un estudiante que paga los derechos de ingreso puede escoger, él puede decidir, ¿no? Estudiar una carrera tradicional, digamos, en modalidad presencial o una de nuestras ocho carreras que están ofertadas. Hay muchas carreras que tienen, pues, demandas y ustedes las tienen muy identificadas sobre cuáles son las carreras que los estudiantes prefieren más. ¿Están pensando de alguna manera cuando vaya aumentando la demanda ir incrementando el número de carreras a disponibilidad de los estudiantes? Está contemplado en el proyecto, ¿no? Eso depende de las posibilidades de conseguir un mayor apoyo, ¿no? Decidido del Estado, del Gobierno, del Ministerio de Educación, a quien le expresamos nuestro agradecimiento, ¿no? Porque ha sido ese apoyo y compromiso, ¿no? No solo para el tema de la educación superior, sino que encaja dentro de un proceso y una visión, ¿no? Del Gobierno actual de poner en primer plano de la discusión o de importancia nacional, ¿no? El tema de la educación especial, la educación superior. Entonces, en ese espacio, la educación superior pública juega un papel importante, ¿no? Entonces, en la medida que hagamos esto sostenible y busquemos ese compromiso decidido del Gobierno, ¿no? De extender esto a lo largo y ancho del país, está abierta la posibilidad de abrir nuevas carreras que estén demandando en cada departamento, en los municipios, ¿no? Acercarse más a las necesidades de desarrollo local que tienen los municipios y responder a esa necesidad de formación en los municipios, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. Y hablando de inversión, de eso también depende del hecho de que haya desconocimiento en cierta medida de que ya los estudiantes de educación pública, digamos, cuentan con una plataforma más para poder continuar con sus estudios superiores, hablando cuando usted me decía que hay un poco de desconocimiento de la universidad en línea. Sí, ese es uno de nuestros temas débiles, el tema de la promoción, la difusión del modelo. Este año se ha incrementado el número de eventos en que se está participando para dar a conocer la oferta académica y las ventajas que ofrece estudiar en esta modalidad. Y hacerles ver que, como dice el lema, ¿no? El lema nuestro de la Universidad en Línea de Educación a Distancia es calidad, inclusión, calidad e inclusión. Para insistir en que la entrega de la oferta académica tiene las mismas garantías de calidad que la oferta presencial, que una carrera no es menos que otra. Entonces, eso lo estamos enfatizando en todos los eventos que participamos. Por ejemplo, hoy mismo hay una delegación en el Hotel Crown Plaza, en una feria de robótica, haciendo promoción del modelo. Y así en distintos eventos en los departamentos, para los futuros bachilleres, trasladarse la oferta nuestra. Y las condiciones que se han creado, eso creo que es importante, en la Universidad de El Salvador, para hacer de que este tipo de carrera tengan esa garantía de calidad. Interesante. Ocho de la mañana con quince minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial en la entrevista que estamos desarrollando esta mañana. Vamos a regresar principalmente abordando sobre qué condiciones se han modificado en la universidad para darle paso a esta plataforma. Y por supuesto, si hay cupo, como en la modalidad presencial. Ya regresamos en esta mañana de entrevista. La mañana con diecisiete minutos. Continuamos desarrollando nuestra primera entrevista de esta mañana, hablando sobre el programa de la Universidad en línea, de la Universidad de El Salvador. Y estamos conversando con el coordinador general de este programa, licenciado Martín Guerra, sobre esta plataforma que se ha abierto para la juventud que quiere dar un paso adelante en una educación superior. Y ya hablábamos sobre todo el trabajo que ha tenido que hacer la universidad para acomodarse a esta nueva disposición, a ofrecer de alguna manera un nuevo camino para los estudiantes para que puedan llegar a graduarse en una educación superior. ¿Cuáles son los cambios que se han hecho? Hablando, usted ya me apuntaba en el corte comercial, hay dieciséis sedes en todo el país disponibles para los jóvenes que quieran aportar o aplicar a esta nueva plataforma. En efecto, hay dieciséis sedes, cuatro que están en los campus de la Universidad de El Salvador, en San Miguel, Santana, San Vicente y San Salvador. Y doce sedes más que están localizadas en institutos nacionales y centros escolares que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición del proyecto. Están localizadas, digamos, una a uno por cabecera. Salvo Santana, que tendríamos dos sedes, la de la Universidad de El Salvador en Santana y en Metapán hay otra sede. Y Cuscatlán, que tendríamos una sede en Xuchitoto y otra sede en Cojutepec. Se ha hecho una inversión importante en cada sede. Se ha invertido en centros de cómputo, digamos, en las sedes Minel. Se ha remodelado infraestructura. Se han creado e invertido en laboratorios de ciencias para apoyar el desarrollo de las asignaturas. Y se ha fortalecido, algo importante, es la conectividad, ¿sí?, de la institución. Facilitar el acceso y la comunicación via internet. En la Universidad de El Salvador, por su parte, también se ha hecho una inversión importante en remodelación de infraestructura, equipamiento, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, ¿no?, principalmente la conectividad, digamos. La red que tenemos ahora en la Universidad, digamos, es como la que pudiese tener, salvo los detalles de la fluctuación o el mantenimiento del servicio eléctrico, ¿no?, temas normales, que cualquier universidad, digamos, de la región, ¿no? Digamos, tenemos una conectividad 724, ¿sí? Y eso ha favorecido no solo a los estudiantes de la universidad en línea, sino que a los estudiantes de toda la universidad. Además, se ha hecho una inversión importante en centros de cómputo. Se ha creado una unidad de producción de multimedios que está pensado para que los profesores creen sus propios materiales didácticos, ¿no?, para apoyar el desarrollo de estas carreras. Cuando se habla de inversión, ¿también se trae cuenta con qué dinero está funcionando?, ¿cuánta es la plata que se está invirtiendo? Y cuando se trae mención también el hecho de que la Universidad de El Salvador tiene uno de los presupuestos más bajos de la región, hablando de lo que se invierte en las futuras generaciones en la educación superior, ¿no? Estos dos años la inversión se ha mantenido y es del orden de 5 millones de dólares, ¿sí? Y básicamente la inversión está dirigida a pago de profesores, le llamamos tutores y coordinadores de asignaturas. Esa es, digamos, la parte fuerte de la inversión. Y la otra parte se ha dedicado, digamos, a esas obras de remodelación de infraestructura, ¿no?, en las sedes Minera y en las sedes Nuestra. Pero yo diría que es un presupuesto todavía muy bajo, ¿no? Si hiciéramos cuentas cabales, ¿no?, y las hemos hecho, ¿no?, un presupuesto razonable podría andar del orden de 12 millones. ¿El doble? El doble de lo que tenemos, más del doble, ¿no? ¿Para una doble cobertura? No, para garantizar, digamos, atender, digamos, las 5 cohortes de las carreras que en este momento están funcionando o de las 8 carreras que van a estar funcionando en el 2008. Algunas carreras van a tener 3 cohortes, otras 2 y ingeniería agroindustrial que tendría una corte. Pero si nos proyectamos a las 5 cohortes, estaríamos hablando del año 2020, necesitaríamos del orden de 12 millones para que con esas 8 carreras funcionemos en condiciones bastante normales y aceptables, que nos garanticen la calidad de la entrega didáctica que hacen nuestros profesores. Ahora se está funcionando con lo que se tiene, ¿no? Sí, con, digamos, hay dos cohortes de unas carreras y una cohorte, ¿no?, de otras. Entonces, digamos, los 5 millones dan para funcionar, digamos, bastante bien, pero si proyectamos, ¿no?, que viene el ingreso 2018, que van a entrar más estudiantes, que el ingreso 2019-2020, en el 2020 tendríamos 5 cohortes funcionando de 4 carreras. Sin duda cuando se abre ya la convocatoria para admisión del próximo año también se habla de cupos. ¿Hay un cupo establecido tal como se estima en cada carrera, digamos, para la Facultad de Ciencias y Humanidades? ¿Hay tal cupo para tal carrera? ¿Es igual en la Universidad del Lino? Sí, se establecen cupos. En este momento no tengo el dato de cuántos cupos hay, pero sí se ponen cupos porque hay que, digamos, planificar y en función del número de estudiantes que se esté en posibilidad de emitir, está en función, digamos, del presupuesto asignado, porque hay que organizar todo un tema de tutorías con profesores, ya sea de modalidad presencial o virtual. Siempre necesitamos asignar un mínimo de estudiantes que podrían dar entre 25 y 30 estudiantes, pero hay que asignarle un profesor para que atienda, ya sea mediante tutorías presenciales o entre la semana a través de la plataforma de manera constante a ese determinado grupo de estudiantes. Entonces, un número razonable anda por ahí. Entonces, en función de eso se ponen cupos. Sin duda, los estudiantes que están terminando su bachillerato y que están interesados de alguna manera en continuar estudiando, ya sea en una universidad privada, en la Universidad del Salvador o en esta modalidad en línea, estarán interesados en saber si el pensum de cada carrera sufrió modificaciones en torno a que ya no sea de manera presencial. ¿Cómo estamos en esa situación? Tenemos cuatro carreras, que son la licenciatura en Mercadeo Internacional, la ingeniería en sistemas informáticos, ingeniería industrial y la nueva carrera que se está ofreciendo en ingeniería agroindustrial, que estas son los mismos planes de estudio de las carreras que ya se ofrecen en modalidad presencial. Lo que se hizo fue pedir la autorización del Consejo Supremo Universitario para servirlas en esta modalidad. Y cambia quizás un poquito la entrega, pero el plan de estudio de cada una de ellas es el mismo. Las asignaturas son las mismas. Lo que se ha hecho es enriquecer el currículo con las posibilidades que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y para el resto de carreras? Y las otras cuatro, que son licenciatura en enseñanza del inglés, licenciatura en enseñanza de la matemática, licenciatura en enseñanza de la ciencia e informática educativa, esos son planes nuevos que se, digamos, adoptaron y adaptaron de los planes de estudio de la UNED. Entonces, estos están planteados en la modalidad de instancia. Esto quiere decir que dependen fuertemente del texto impreso. Entonces, se adquieren los textos y esos textos se les hacen llegar en calidad de préstamo a los estudiantes. Y se usa también de manera fuerte la plataforma para dar seguimiento en la semana y, bueno, los siete días de la semana a estos estudiantes. Atender consultas, tener videoconferencias y alguna tutoría virtual. Digamos, estos no tienen, digamos, paralelo en lo presencial, no son carreras nuevas. Ya haciendo, para ir terminando, haciendo un análisis, ¿qué tanto se ha avanzado el hecho de que ya en el país, o por lo menos la Universidad de El Salvador, cuente con esta universidad en línea? Dando un salto de calidad, digamos, a la atención al estudiante. Yo creo que se ha dado un paso, pero trascendental en el tema de la educación superior pública. Digamos, se está fortaleciendo una área que en otros países está desarrollada desde hace tiempo. Y acá, qué bien que en esta gestión del gobierno se ha dado esto, de acercar la educación superior a amplios sectores de la población, invertir en la Universidad de El Salvador para poder, digamos, también formar profesores, formar técnicos que nos permitan mantener, digamos, esta modalidad de enseñanza en constante, digamos, evolución. Yo diría que es visto en términos del proceso de evolución de todo el sistema educativo, ¿no? De lo que ya en el bachillerato se está haciendo con Educame, que también existe lo de distancia, ¿no? Con esto creo que le damos una como salida natural a estas personas. Así como a todos esos sectores que han estado, digamos, por razones laborales y económicas, incluidos del sistema. Y yo solo quisiera cerrar con lo siguiente, ¿no? Tenemos un reto enorme. Claro. Porque una cosa es, digamos, aumentar la calidad, mantener la calidad, aumentar la cobertura, que el programa lo está haciendo pasito a pasito, pero el tema importante es cómo garantizamos la inclusión. Y esto quiere decir, o una arista de ello es, cómo garantizamos que los estudiantes que se inscriben en estas carreras logran terminar. Es decir, porque hay ciertas exigencias, ¿no? Y que por ahí hay una debilidad también, ¿no? Cómo le trasladamos, le damos ciertas facilidades a ellos para que puedan tener conectividad, por ejemplo, 7-24. Los siete días de la semana, las 24 horas. ¿Han pensado en alguna alternativa a ustedes? Estamos hablando, ¿no? De algo. Pero yo diría que aquí es donde entra el tema del desarrollo local y el aporte que pueden hacer los municipios, por ejemplo. La misma municipalidad. Que la conectividad, por ejemplo, ya no se vea como un privilegio de todos aquellos que pueden pagar, sino que se vea como un derecho que tenemos todos los ciudadanos en cualquier parte del país, en cualquier rincón, porque el tema de la conectividad sigue siendo un problema delicado en el país. Hay regiones que uno no puede conectarse. Entonces yo creo que eso debe ser algo que el mismo gobierno debe actuar sobre ello, no las mismas municipalidades. Crear espacios de estudio, ¿no? Donde las personas se puedan comunicar libremente. Así como en los diversos cantones que gravitan alrededor de cada municipio. Con esto estarían facilitando que más estudiantes se puedan conectar y no tengamos que depender del traslado de ese estudiante a la sede de la cabecera, sino que en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda o con un espacio público, ¿no? Lo ideal sería que cada uno de nosotros en sus casas tuviera un acceso a internet, un equipo, una computadora o un teléfono inteligente, lo que sea, para facilitar esa comunidad. Pero sabemos que eso no es posible así de entrada, ¿no? Pero sí ir facilitando espacios públicos, un cibercafé público, ¿no? Con una conectividad potente y con equipo adecuado para videoconferencias para que los estudiantes puedan llegar, ¿no? Y pueda ser usado por el programa. No pensando en la universidad en línea ni en la Universidad de El Salvador, sino que en los estudiantes, ¿no? Para acercarles esta modalidad de estudio a los estudiantes. Claro, eso es parte del trabajo que también le compete a las autoridades de educación. Al gobierno como tal que ha impulsado este proyecto. Y, por supuesto, a las municipalidades u otros sectores que se quieran sumar de alguna manera para hacer desarrollo local y, por supuesto, para hacer también el trabajo de inclusión con aquellos sectores más desposeídos. Ya estamos en periodo de inscripción para el próximo año. Si usted puede, de alguna manera, hacerle la invitación a los estudiantes que quieren sumarse al proyecto y también dar los números de contacto, si los tiene también, para los que quieran tener más información sobre la Universidad de Mínio. Bueno, aprovechar la oportunidad para hacerles una atenta invitación a que ingresen a la página web de la universidad. Ahí van a encontrar los links con ingreso universitario. Y explorar la oferta académica de las carreras en línea y educación a distancia. Yo creo que es una oferta atractiva, una oferta de calidad, que responde también a ciertas necesidades de desarrollo productivo, socioeconómico del país. Entonces, hacerles esa atenta invitación a que ingresen a la página web y vean la oferta. También pueden ingresar al Facebook, a Educación a Distancia. Ahí van a encontrar información muy variada sobre la oferta de las carreras a distancia. Y sin duda vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando este programa cuando ya tengan las primeras generaciones graduadas de este programa de Universidad en Línea. Agradecemos su presencia al set de Central de Noticias, licenciado Martín Guerra. Él es el coordinador del programa de la Universidad en Línea de la UES. Y, por supuesto, queda invitado para próximas semanas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio para dirigirnos a la audiencia. Bien, con esto hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.